Desde que me levanto ya estoy fumando mar Y me salgo pa' la calle, me siento en un safari Voy caminando, no voy en un Ferrari Milleta lo vendí porque ocupaba money Desde que me levanto ya estoy fumando mar Y me salgo pa' la calle, me siento en un safari Voy caminando, no voy en un Ferrari Milleta lo vendí porque ocupaba money Mire la hora y era la hora de fumar Yo nada desesperado pues me puse a ponchar Mi toque para salir a fumar Y un café para despertar Son las seis de la mañana y hoy ando bien high Si los chotas me miran en corto me quieren parquear Pero na, son bien pinches enfadosos Como decir que no si ya me vieron el rostro Ni pedo jefe, ahí le va un Douglas Ni le hago de pedo porque voy por más Por una onza para seguir atizando Sofrida y me la paso volando Antes de comer, fumo Antes de bañarme, también Antes de dormirme ni lo dudo Los quiero dormir como un puto bebé Desde que me levanto ya estoy fumando mar Y me salgo pa' la calle, me siento en un safari Voy caminando, no voy en un Ferrari Milleta lo vendí porque ocupaba money Desde que me levanto ya estoy fumando mar Y me salgo pa' la calle, me siento en un safari Voy caminando, no voy en un Ferrari Milleta lo vendí porque ocupaba money Yo no comprendo a todas esas personas Que se ponen tensas cuando huelen el aroma De mi fragancia, doña no sea mamona Sea la policía, bien que le gusta el aroma O no sé, porque siempre se me arriman Son bien sordos, no me dan, no más me quitan Lo que tiene de gordo, lo tiene de marica Y pa' qué me detiene si solo ando con mi clica Yo no robo, ni soy delincuente Soy marihuana, poli, eso es evidente Mis respetos para toda esa gente Que no fuma nada pero sabe y nos comprende Y al que no pues, que no me vea Prenderme en mi gallo porque se marea Si mi humo le molesta, pues no lo huela Si por eso mismo me lo fumo en la azotea Desde que me levanto ya estoy fumando mar Y me salgo pa' la calle, me siento en un safari Voy caminando, no voy en un Ferrari Milleta lo vendí porque ocupaba money Desde que me levanto ya estoy fumando mar Y me salgo pa' la calle, me siento en un safari Voy caminando, no voy en un Ferrari Milleta lo vendí porque ocupaba money